Desde los ocho años que tomé la comunión tenía claro que me quería dedicar a esto. Por eso me hice monaguillo. No puedo comprenderlo. Yo he dado todo, todo por esta institución. No me parece justo. Trabajo domingos en festivos. Tengo un comportamiento intachable. Nunca jamás he metido la mano al cepillo. ¿Creéis que es normal este comportamiento conmigo? Yo es que no lo entiendo. El teléfono no suena y yo ya estoy en una edad complicada que se me está pasando la oportunidad. Cada vez que llega un cura nuevo se me cae el alma al suelo y estoy perdiendo toda la esperanza. ¿Pero qué más tengo que hacer? ¿Qué esperan de mí? Yo no lo entiendo. He pensado incluso iniciar una huelga de hambre, pero eso ya sería lo último, que a mí me gusta mucho comer.